donde él está muy preocupado por la situación del sindicato de trabajadores de Corazán, donde hay un plan orquetado para desaparecer el sindicato de Corazán, donde ese sindicato protege a los trabajadores de Corazán, los empleados de Corazán, pero hay un plan para disolver ese sindicato de Corazán. La central del sindicato dicen que no, que no le van a permitir eso al Ejecutivo o al Consejo de Corazán de que ese sindicato desaparezca. Dicen que no. Entonces, hoy a través de una rueda de prensa que se realizó en el centro de la ciudad en el sindicato de motoristas de la calle José María Cabral Ibaez, donde Pepe habló con relación al sindicato de trabajadores de Corazán. ¿Ya están listas o nada? ¿Eh? Veamos. Le pones muchísima traba, muchísimo artilugio a la posibilidad de ir a esa mesa a discutir con sinceridad y con vocación de resolución el tema salario versus ganada familiar. Por lo que nosotros hasta ahora lo consideramos así. Una simple declaratoria que vamos a aprobar cuando se presente el escenario del comité en el próximo mes si es verdad que lo que declaran se comparece con la verdad, con la realidad. En el caso de Hipólito sus declaraciones son comunes. Ya conocemos Hipólito desde la subpresidencia y sabemos que él siempre se manifiesta en ese estilo y lo que hacemos es saludar el hecho de que él como líder político lo favorezca y lo que esperamos es que otros líderes políticos también se pronuncian a favor. Pero con relación al caso del sindicato de Corazán ¿qué proponen ustedes con relación a que quieren supuestamente disminuirle ese sindicato? Interesante, sí. Interesante. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Por eso la declaración le culmina diciendo ojalá que alguien nos escuche. Nosotros aquí los compañeros de Corazán no han hablado. Hablado la internacional y ha hablado la confederación. El sindicato no está ahí. ¿Por qué nosotros le dijimos el sindicato que se quede ahí? Y no intervenga necesariamente. Porque el interés que tenemos nosotros es que mañana al terminar nosotros aquí y retirarnos se le llame a ellos. La administración de Corazán lo llame a ellos. Se reúna. Extienda un diálogo con ellos para que busque una solución al tema de esas cancelaciones masivas y de esas persecuciones y de esas violaciones al convenio y de ese intento de mediante tribunal quitarle el fuero a los trabajadores y dirigentes. Que si no lo llama la administración lo llame entonces el ministro de trabajo el licenciado Luis Miguel de Can García que lo llame entonces a ellos los compañeros de Corazán y siente la empresa frente a frente con el sindicato de Corazán y que se diga ahí qué es lo que la empresa tiene contra esos compañeros qué es lo que tienen qué es lo que tienen contra ellos porque aquí todo el mundo conoce a estos compañeros y sabe que no son gente ni de violencia ni de violentar ni violar ni darse atribuciones que no tienen son personas de respeto y que la mayoría de ellos tienen por lo general más de 20 años en esa empresa y tienen más de 20 años sin faltar a los deberes que le corresponden entonces esa es la actitud que nosotros esperamos para no tener que ese pendiente enviarlo lo estamos anunciando ante ustedes porque cuando ustedes lo difundan ojalá se entienda como dijo Julio que esto implica un proceso de sometimiento de un expediente que puede poner en peligro relaciones del país hasta en el ámbito como dijo Julio de la inversión y el comercio y nosotros no queremos eso porque somos dominicanos y ir allá cuando nos llaman a nosotros a explicar esto para nosotros es duro no quisiéramos hacerlo mucho menos desde una empresa estatal recordemos que en este caso nos estamos sometiendo a una empresa privada que hay un patrón privado no estamos sometiendo vamos a someter a una empresa que es propiedad del propio estado dominicano que debe dar el ejemplo aquí de garantía de libertad sindical y de respeto a la negociación colectiva es eso muchas gracias 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 escuchando a Pepe Abreu en la confederación nacional de unidad sindical unidad sindical entonces Rafael Pepe Abreu quien es el presidente de la confederación nacional nacional de unidad sindical habló en esos términos no va a permitir ¿verdad? de que el sindicato sea destruido en corazón así que ahí estaban ¿verdad? escucharon ahí lo que dijo Pepe Abreu nosotros continuamos con más informaciones con nombre y apellido señores los artículos de primera necesidad